Durante la celebración de la Eucaristía, el Día Nacional de la Juventud en Pérez Celedón, el 18 de julio, el mandatario Luis Guillermo Solís dijo que el amor de la Iglesia por sus hijos es importante, por lo que es obligación del gobierno seguir en ese camino. El desempleo es inmenso en jóvenes, el promedio nacional hoy es de más o menos el 10.1%, en jóvenes eso se duplica, en jóvenes mujeres eso se triplica, en jóvenes que viven en fronteras eso se cuadruplica, y en el caso de jóvenes con discapacidad el desempleo es del 80%, entonces uno de los objetivos principales de cualquier gobierno tiene que ser focalizar las políticas para las juventudes como prioritarias. En una entrevista que concedió a ECN sus noticias durante su visita, además indicó que el Estado debe garantizar mejores condiciones de vida, más el empleo y más amor para quienes así lo requieren. Primero formación, es muy importante que sigamos apoyando la educación pública, Costa Rica ha desarrollado un sistema de educación pública con muchos recursos, 7.4% del Producto Interno Bruto se dedica a la educación, hay un mandato constitucional de elevar esa cifra al 8% del PIB, nosotros tenemos que seguir trabajando en esa línea, no solamente para las universidades, también para la educación técnica, porque mucho del trabajo que está viniendo al país requiere de técnicos, y especialmente ingenieras, ingenieros o personas que puedan dedicarse al trabajo en alta tecnología, biotecnología, ingenierías, etc. En ese aspecto, agregó que la Iglesia y el Estado han encontrado afinidad, y lo cual ratificó frente a miles de jóvenes. El presidente también indicó que el joven es un actor social de la vida central del Estado, es lo que se pretende promover precisamente actualmente en la administración, quienes no son solo constructores de justicia, agregó, sino también de paz, reconciliación y de amor por quienes lo necesitan. Asimismo, señaló que se tiene que hacer una patria cada vez más justa e inclusiva, donde brille la solidaridad cristiana.